En el mar de correos que podemos recibir a diario, viene a nuestro rescate una poderosa e intuitiva herramienta llamada filtros. Los filtros del correo institucional son una poderosa herramienta que pocos usuarios saben gestionar al máximo. Combinados con las etiquetas se convierten en una forma muy eficiente de organizar el correo institucional y gestionarlo más eficientemente. Son una serie de condiciones que podemos utilizar para la recepción de mensajes o los que tenemos archivados. Mediante los filtros podemos etiquetar, archivar, eliminar, destacar o reenviar automáticamente el correo, incluso protegerlo del spam, en función de cualquier combinación de palabras clave, remitentes, destinatarios y mucho más. Esto ayuda a tener una bandeja de entrada lo más ordenada posible, huyendo de las categorías predeterminadas cuyos filtros en ocasiones no funcionan todo lo bien que deberían. Por eso la mejor opción es crear etiquetas y asignarlas automáticamente a los correos que nos lleguen en el uso de filtros personalizados. En este punto las opciones son diversas, ya que podemos usarlas para marcar correos de trabajo, personales, de reservas de viajes o entradas, entre otros. Desde aquí lo primero que tenemos que hacer es crear un filtro y decidir cuáles serán los criterios que ha de cumplir un correo recibido para que se active. Podemos elegir desde el remitente, la dirección de correo entrante, el asunto, palabras presentes en el correo o si tiene adjunto. El segundo paso es elegir la acción que se llevará a cabo cuando se recibe un correo que cumpla las condiciones que hemos establecido. Estamos hablando de ponerles una etiqueta para gestionarlos en el grupo, pero también podemos convertir esos correos en destacados, establecer que nunca sean marcados como spam o marcarlos como importantes. Gmail, al igual que cualquier otro correo, cuenta con sus propios filtros anti-spam, sacando los correos no deseados de la bandeja de entrada y borrándolos automáticamente después de 30 días. De todas maneras, este filtro no es perfecto. En ambos sentidos, de vez en cuando conviene echar un ojo a la carpeta de spam, por si se ha colado algún correo que realmente era deseado, para desmarcarlo como spam y que los siguientes correos del mismo remitente no caigan en el mismo saco. Como podemos ver, en el filtro superior hemos utilizado la etiqueta isn't read y la etiqueta in all. Esto lo que nos genera es que vamos a mirar todos los correos que tenemos sin leer y a la vez vamos a buscar en todo el sistema incluyendo la carpeta spam. Y por mucho que Google sea Google, siempre algún correo de spam que se cuela y acaba en la bandeja de entrada. Muchos nos apresuramos a ni abrir el correo o eliminarlo directamente, pero lo correcto sería marcarlo como spam. ¿Por qué? Para alimentar al sistema que cataloga los correos como spam, para que filtre próximos correos del mismo remitente o correos similares de los otros remitentes. En este filtro que hemos aplicado podemos mirar por ejemplo otras opciones. Acabamos de ver todos los documentos que tengan archivos adjuntos. Ahora procedemos a buscar un correo que venga de un destinatario específico. En esto voy a filtrar con la etiqueta from dos puntos todos los correos que vengan desde la vicerrectoría de docencia. Aplico el filtro y vemos que automáticamente el sistema me busca si hay un usuario con ese correo correspondiente y me filtra toda la lista de mensajes que hayan llegado de su usuario. Por eso es solamente los from, todos los que vengan desde allí. También en la lista de alternativas puedo desplegar desde la flecha de la derecha de la columna de búsqueda del campo de búsqueda para mirar otras posibilidades. Por ejemplo, puedo buscar no los que hayan llegado sino todos los que yo haya enviado o que hayan sido enviados para la vicerrectoría de docencia. Si aplicó el filtro vamos a observar que cambia la lista de mensajes. Una opción muy importante es saber jugar con estos filtros y siempre utilizar uno solo a la vez. Porque si utilizo varios pues no me van a funcionar las condiciones. Acá por ejemplo, por error escribí la palabra reunión en la opción para. En ese caso no me va a funcionar porque lo que deseaba buscar era por asunto. En asunto puedo buscar palabras clave. En este caso escribí la palabra reunión, pero es una palabra muy genérica, entonces me va a buscar todos los asuntos de correspondencia que tengan la palabra reunión. Para este caso tendría que buscar una palabra o una frase mucho más específica. Vamos a intentar por ejemplo la palabra decontic del diplomado decontic. Ese nos puede generar un filtro mucho más específico porque es una palabra menos común, pero de todas maneras como el diplomado decontic tiene varios niveles pues no me va a funcionar apropiadamente. Agregamos por ejemplo las iniciales del segundo nivel decontic DD. De todas maneras va a buscar la palabra o decontic o DD. No sería tan específico. En este caso agregamos unas comillas para buscar la palabra exacta decontic DD. El primer nivel que es decontic PM en este caso lo ignora y miren que me empieza a generar un filtro mucho más específico. Si cambiamos de pantalla entre la una y la otra miren que me genera filtros más completos. De esta manera yo puedo empezar a utilizar frases más completas pero que sean mucho más específica y buscar mensajes con un asunto que tenga esas palabras. Pero qué pasa si el texto no está en el asunto sino en el contenido. Entonces me voy donde dice contiene las palabras y escribo allí la misma expresión. En el cuerpo del mensaje vamos a buscar si aparece esa expresión en particular. En este caso miren que me presenta una lista de mensajes un poco diferente porque aunque ese texto no esté en el título lo va a buscar en el cuerpo del mensaje. Ahora vamos a mirar otras posibilidades. Por ejemplo si yo quiero filtrar los mensajes que no contengan esa palabra aunque me generaría una búsqueda muy extensa porque pues sería por descarte esas palabras. Otra opción muy importante es también filtrar el tamaño de los archivos enviados o recibidos. Entonces en este caso voy a buscar archivos con un tamaño mayor que 15 megas. Quiere decir que si yo he enviado o recibido algún correo con esas características me va a filtrar los adjuntos que tengan más de ese tamaño. Es útil para de vez en cuando hacer mantenimiento al correo electrónico y eliminar mensajes que sean muy pesados aunque en teoría tenemos espacio limitado en la nube si lo sincronizamos con el celular o con el computador. Esto puede generar un consumo de espacio considerable. También puedo filtrar en los mensajes si tienen archivos adjuntos y descartar que haya algún adjunto o que me busque en los mensajes del chat porque todas las conversaciones por defecto queden grabadas. Además puedo generar también por un rango de fechas y buscar en diferentes carpetas. Aquí le decimos por ejemplo que me busque mensajes con adjuntos en la última semana. Si nos fijamos en la parte superior todos los filtros él me los convierte a código en la parte del cuadro de búsqueda. Esto me permite también ir conociendo las palabras específicas y con el tiempo voy generando mis propios filtros. Hagamos otra combinación. Voy a buscar todos los mensajes que haya recibido desde la vicerrectoría de docencia. Voy a hacer la búsqueda. Elijo el usuario. Le aplicamos buscar y miren que automáticamente me aparece el código en la parte superior. Voy a decirle que la vicerrectoría de docencia solo me presente los que estén sin leer y adicionalmente que vengan con un texto adjunto o un documento adjunto. Hacemos clic en la parte superior para que ejecute el filtro y vemos que en ese momento no tengo ningún mensaje que cumpla esas condiciones. Quitemos por ejemplo la opción de adjunto. Me dice que igual no tengo ningún mensaje sin leer. Eliminamos el siguiente. Le digo que los de vicerrectoría pero que tengan adjunto indiferente si lo he leído o no. Y miren que él me va generando diferentes opciones. Acá me dice que yo tengo clasificado todos los mensajes de vicerrectoría como importantes y también puedo en algún momento jugar con las estrellas para visualizar mejor la importancia de los diferentes mensajes. Si tengo un mensaje que quiero darle una prioridad mucho más alta. Siempre que selecciono algún mensaje observen que me activa el menú contextual de diferentes opciones. Otra opción importante en la parte superior es que yo puedo generar filtros integrados. Por ejemplo, buscar solo los mensajes que tengan integrado una hoja de cálculo, que tengan un documento, ya sea en línea o adjunto. Puedo buscar que tenga adjunto alguna imagen, un documento PDF. Y a sucesivamente el sistema me permite filtrar ágilmente la información para establecer diferentes criterios de búsqueda. Cuando yo entro al mensaje miren que en la parte inferior efectivamente tengo guardado un mensaje PDF que me llegó adjunto desde la vicerrectoría. Ya lo puedo descargar o guardar en Google Drive de acuerdo a próximos vídeos que vamos a generar. De esta manera yo puedo jugar con toda la información de mi correo electrónico en mi bandeja de entrada. Pero miren que en la parte de la izquierda tengo varias carpetas. Yo puedo generar que estos filtros automáticamente me clasifiquen la información en dichas carpetas y ahorrarme el proceso. Esto se llama automatizar el correo electrónico. Vamos a la opción de configuración y en la parte de las pestañas vamos a buscar la opción etiquetas. Esta opción de etiquetas no son otra cosa que diferentes carpetas de información donde yo voy a archivar y clasificar toda mi información. En mi caso ya me aparecen muchas carpetas estructuradas por diferentes opciones que utiliza durante el tiempo. La otra opción importante en esta área son los filtros y direcciones bloqueadas. Todos estos filtros son acciones automáticas que me van a permitir cuando recibo un correo electrónico inmediatamente llevarlo a la carpeta que corresponda y generar diferentes acciones. Este proceso es muy importante entenderlo y manejarlo muy despacio para que la información no genere filtros cruzados o haya problemas y conflictos de la información. Voy a generar entonces un filtro que todos los mensajes que me lleguen de la vicerrectoría sean archivados automáticamente en una cartera. En este caso recuerden que la idea es utilizar una sola opción a la vez para cada caso máxima dos. Por ahora solo vamos a utilizar la dirección de correo electrónico recibido. Hago clic en la parte inferior de crear un filtro y le digo entonces que los mensajes, la primera opción siempre, debo archivarlos, o sea que me los borre de la bandeja de entrada y los mueva a la carpeta que voy a destinar. El paso a seguir es aplicar la etiqueta. Reviso entonces si ya tengo una etiqueta creada. En este caso no tengo ninguna carpeta correspondiente a la vicerrectoría de docencia. Creo una etiqueta nueva y la denomino Vice-Académica. Puedo utilizar nombres cortos porque la visualización en la columna de la izquierda, miren que el espacio es reducido. Entonces si utilizo nombres demasiado largos me van a parecer ocultos. Puedo utilizar también la opción de crear etiquetas anidadas, pero en este caso la utilizamos en la raíz del directorio. El siguiente paso importante es decir, en este caso que habíamos dicho que todos los mensajes son importantes, voy a ponerlo automático, o sea que siempre que recibo un mensaje de ese correo genere el icono de importante y que nunca me vaya a enviar a spam correos de esa dependencia para que no se vayan a eliminar por accidente. Y la última opción muy importante es el último cuadro que se llama aplicar también el filtro a los mensajes que coincidan con los criterios. Esto significa que voy a ser efectivo de inmediato ese filtro para que busque entonces los mensajes antiguos que tengo recibidos y me los lleve inmediatamente a la carpeta correspondiente. De esta manera he generado el filtro. Miren que ya aquí me aparecen clasificados los mensajes y que si voy a la izquierda donde dice vicia académica me van a aparecer los mensajes correspondientes que he recibido durante todo ese lapso de tiempo. En este caso me aparece tres punticos de menú donde yo puedo generar a esa etiqueta o carpeta una clasificación por colores. Vamos a elegir el verde que es el color favorito de nuestro vicerrector. Miren que automáticamente la pestaña toma ese color y puede decirle la opción de mostrar si no están leídos. O sea que esa carpeta en la columna de la izquierda solamente me la va a mostrar si tengo algún mensaje sin leer. En este caso como habíamos visto previamente no tengo ningún mensaje sin leer entonces pues obviamente automáticamente la oculto. Vamos a generar un mensaje como no leído manualmente. Si me voy a la izquierda miren que automáticamente me aparece en un color resaltado pero como tengo tantas carpetas es bastante difícil ubicarla. Otra opción importante para priorizar los mensajes es asignarle algún número o carácter que me permita ordenarlos. En este caso le vamos a dar a la opción modificar y voy a agregarle una clasificación numérica. O sea voy a decirle que con el 01 me ponga de primero siempre estos mensajes. O sea que lo voy a encontrar en toda la parte superior de la lista. Miren que aparece de primero el símbolo arroba o sea que los caracteres especiales los pone primero de arroba a Medellín y segundo 01 a vicerrectoría académica. ¿Por qué me aparecen primero las anteriores spam borradores enviados? Porque esas son las carpetas por defecto. Miren que si marco el mensaje como leído automáticamente se desaparece de la lista y se va a la parte inferior donde están todos los otros mensajes leídos. Volvamos entonces a la opción de configuración para que analicemos cómo funcionan los filtros y etiquetas. En las etiquetas hay diferentes opciones. Por ejemplo, yo puedo decirle a todas las carpetas que he generado que me muestre solamente los mensajes si están no leídos. Entonces puedo decirle que las etiquetas, por ejemplo, mostrar en la lista de etiquetas, le puedo decir mostrar si no están leídos todos los que ya tengo generados. Y acá me dice, por ejemplo, que tengo 326 mensajes recibidos en la carpeta de Viceacadémica. O sea, que en la carpeta de entrada Inbox ya no me van a aparecer esos mensajes. Solo van a estar disponibles en la carpeta de Viceacadémica. Esta opción de mostrar en IMAP es útil cuando uno va a hacer configuraciones avanzadas del correo institucional para que lo lea desde dispositivos móviles o importar, por ejemplo, desde otras cuentas de correo. Como ya lo he mencionado, los filtros son entonces una manera rápida de organizar la bandeja de entrada. Son unas reglas que, con base a los criterios elegidos, actuarán sobre los mensajes recibidos haciendo que todo ocupe el lugar oportuno. Dicho de otro modo, si quiere que los correos vayan directo a una carpeta específica, puede hacer un filtro que mueva todos los mensajes provenientes de las direcciones de una dependencia o usuario a dicha carpeta. Si quiere que los boletines institucionales no pasen por recibidos para que no se mezclen con el resto de correos y atenderlos cuando haya una pausa, puede hacerlo exactamente del mismo modo. O, por ejemplo, visualizar los correos de los últimos dos días o la última semana sin problema. Si deseo hacer alguna edición de alguno de los filtros, voy a la carpeta del filtro, le doy editar y agrego otros componentes. Por ejemplo, si quiero visualizar dos correos al mismo tiempo, agrego el conector OR o en inglés. Valido todas las condiciones, siempre debo tener presente activar el último campo para que empiece a aplicar todos estos criterios desde el mismo momento que lo reactivo o que haga una edición. aplicar también el filtro a los mensajes que coinciden con los criterios. Entonces, en este caso, voy a revisar dos correos al mismo tiempo, los que lleguen desde Vicerrec o desde el correo personal del vice que es jg.ribe. miren que automáticamente me genera el filtro y ya me muestra entonces toda la información que llegue de ambos correos. De esta manera, puedo enlezar cerca de 8 o 10 correos sin ningún problema, siempre generando un espacio, o sea, correo, espacio, o, R, espacio, el otro correo y así sucesivamente. Esto me permite, por ejemplo, que si hay muchos correos que lleguen de la misma dependencia, puedo entonces irlos archivando en la misma carpeta. Como muchas veces cuando tengo muchas carpetas es difícil localizarlas en la barra de búsqueda, yo puedo filtrar por la palabra label. Escribo label, dos puntos y el nombre de la carpeta que tenía generada me ayuda a complementar me dice entonces que todos los del vice Juan Guillermo y desde la vicerrectoría miren que ya me aparecen en esa pestaña y que en este momento pues no tengo ninguno pendiente por leer. Si yo quisiera saber si hay alguno antiguo que no le he ido, mezclo la etiqueta y le digo is un read y me dice que solo tengo un mensaje pendiente por leer. Y miren que él siempre me está generando etiquetas inteligenas. Ahora, si yo abro el mensaje y miro en su contexto me aparece también en el titular la pestañita 01 viceacadémica y desde el menú de opciones yo puedo validar también otras diferentes opciones de gestionar este mensaje. Ahora, desde las diferentes herramientas que me va apareciendo en cualquier momento o los llamados menús contextuales puedo ir filtrando otra información. Por ejemplo, lo que decía hace un momento de los boletines, yo tengo una suscripción a Pinterest para que me esté buscando constantemente imágenes de diferente tipo académico. En este caso, abro el mensaje, le digo aquí filtrar este tipo de mensajes, o sea que ya no lo voy a hacer completamente manual, sino basado en un mensaje que recibí y aquí miren una característica, me dice que contiene las palabras y que viene desde una lista de distribución. Esta parte es muy importante considerarla porque los boletines muchas veces vienen aplicados desde esta lista. En este caso, sigo el mismo paso a paso, omitir recibidos, aplico una etiqueta, en este caso, no tengo ninguna que me pueda servir, entonces vamos a generar una nueva que se llame Pinterest. Le digo crear la etiqueta, en este caso, le digo que nunca marcar como importante porque son boletines que para mí son solo informativos. Elijo una categoría, en este caso, voy a clasificar la categoría social y aplico el filtro a los mensajes que coinciden. Le digo crear el filtro. Bueno, si tengo opción puedo marcarlos como leídos y quiero que simplemente se archiven, en este caso no lo voy a aplicar y miren que automáticamente me muestra todos los mensajes que he recibido de Pinterest y ya el filtro está activo. O sea, que cuando reciba nuevamente un mensaje de Pinterest, automáticamente se va a borrar de la carpeta recibidos y me van a aparecer en la carpeta Pinterest y en el contexto o categoría social. Miren que cuando abro el mensaje siempre en la parte superior me va a aparecer si ya está clasificado en alguna carpeta. Si abro la carpeta puedo empezar a tomar decisiones sobre esos mensajes por ejemplo seleccionarlos todos y en la parte superior me dice que de Pinterest había 109 mensajes. Si deseo puedo seleccionarlos borrarlos marcarlos como leídos o puedo simplemente eliminarlos depende de las acciones que vaya a determinar con cada bloque de mensajes es muy importante tener cuidado. Igual la plataforma siempre me va a pedir confirmación cuando haga acciones masivas para evitar perder información. Aunque esta información yo la borre de acá de la carpeta siempre me va a quedar por lo menos 30 días en la carpeta de papelera de información o papelera de mensajes o de información borrada. Esa papelera normalmente aparece en la parte inferior y pues si deseo maximizar el funcionamiento de mi buzón de correo puedo dirigirme allí y vaciar previa verificación de toda la información que tengo allí alojada. igual toda la información siempre va a pedirme una confirmación de mensajes. Una vez eliminado vuelvo al buzón principal y vuelvo a la opción de configuración. Ahora vamos a hacer un ejercicio un poco más complejo. Acá por ejemplo miren que tengo diferentes opciones que todos los mensajes de gebernal están en bienestar puedo validar por comodina o sea que los que lleguen desde un dominio directo si es de una empresa o un proveedor con solo colocar el arroba empresa punto edu punto com simplemente me los archivo puedo validar por por ejemplo en el asunto los mensajes que me rebotan yo los tengo clasificados como notificaciones acá en este caso por ejemplo tengo un filtro mucho más complejo de diferentes tipos de mensajes que me llegan de la misma empresa o de diferentes proveedores ahora vamos a hacer el ejercicio en la carpeta de vice rec por ejemplo yo tengo muchos usuarios que están en esa dependencia entonces previamente acá en este archivo de texto hice la lista de los posibles usuarios de la dependencia está vice rec ojjjrifera sandro ochoa el correo externo del vice y el de el usuario mk david entonces todos esos usuarios voy a ir a editar el filtro que tenía previamente construido de vice rec le digo editar y vamos a copiar en la opción de toda esta lista de correos separados por la palabra oere que quiere decir que si llega de uno o del otro él siempre va a archivarlos por igual forma en el correo que yo había en la carpeta perdón que había generado entonces una vez esté seguro de las condiciones le digo clic en continuar si le digo clic en buscar no ejecutaría ejecutaría el filtro pero no lo grabaría importante esa condición vuelvo a verificar los criterios vuelvo a activar la opción de aplicarlo de inmediato y automáticamente tengo todos los usuarios de esa dependencia archivados en la carpeta si me voy al final miren que ya me va a aparecer actualizada listo entonces en 01 vice académica tengo en este momento todavía un mensaje sin leer porque el anterior ya lo había leído pero con los usuarios nuevos tengo uno solo pendiente miren que volvemos a aplicar el filtro el label la carpeta está sin leer y me dice que solo hay un mensaje pendiente de esta forma desde configuración yo puedo estar validando todas las etiquetas y filtros correspondientes con los usuarios los usuarios ¡Suscríbete al canal!